Darnos unos minutos para que nos pueda ayudar a comprender un poquito estos primeros indicios que dio ayer el nuevo Ministro de Economía. ¿Cómo le va, Meloni? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Indalecio. Siempre es un gusto estar en contacto con la Gaceta. Gracias. El paso hoy es aniversario de la Gaceta. Así es. Estamos cumpleando. Así es. 110 años. A ver, primero si puede, y hasta donde pueda, digamos con lo poquito que se sabe, ¿qué impresión le quedó de estos anuncios que hizo Anoche Masa? Se me dijo muy bien, ¿no? Se sabe muy poquito, ¿no? Es como que fue demasiada expectativa y los anuncios quedaron con sabor a poco, ¿no? Hay algunos lineamientos, algunas ideas. Supongo que la idea era tratar de calmar el humor de los mercados, al menos para tener una tregua durante esta semana. La sensación que tengo yo es que todo está siendo muy improvisado. En realidad es un gobierno este que todavía no tiene plan. O sea, hay que tener en cuenta que Masa es parte del gobierno, es parte de la coalición que los llevó al gobierno. Y este gobierno todavía no tiene plan. No lo tenía Batakis, no, digamos, tenía un bosquejo, digamos, bastante desdibuscado lo de Guzmán, con poco poder. Guzmán prácticamente era un secretario de Hacienda, de financiamiento encargado de la deuda. Batakis no tuvo plan y Masa no tiene plan. Por ahora solamente hay lineamientos. ¿Qué me parece de esto? A ver, diría que por un lado creo que, y esto corre por mi cuenta, creo que hay una suerte de reconocimiento a las políticas, a algunas políticas del gobierno anterior. Porque Masa dice, no vamos a requerir más financiamiento del Banco Central, o sea, el Tesoro no va a pedir más financiamiento del Banco Central, que es lo que estaba haciendo Guido Sanledis, el presidente del Banco Central en la época de Macri, y de alguna manera fue bastante criticado por eso. Bueno, Masa vuelve sobre eso. Y la otra cosa que de alguna manera me parece un reconocimiento es a la política de tarifas. Digo, bueno, vamos a ver, financiar solamente hasta cierta cantidad de kilowatts, y a partir de eso vamos a cobrar la tarifa plena. Bueno, entonces, de alguna manera es lo que en su momento hizo Aranguren, con Matisse, por supuesto, y creo que lo otro era mucho mejor planificado que él. En general le diría que... Perdón. No, 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 a tono de lo que usted decía, justamente queríamos revisar algunas de las medidas que estamos viendo mientras charlamos con usted, y parece que son todas medidas. O sea, supuestamente habrá que ver si se cumplen o no tendientes a hacer un ajuste en distintas áreas, parecieran tendientes a eso, y por otra parte, suenan las medidas bien ortodoxas, que es lo que siempre rechazó el kirchnerismo, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, dice en materia fiscal, que se va a cumplir la meta de déficit primario de un 2,5% del PBI, que no se va a seguir utilizando, bueno, lo que usted decía, adelantos del Tesoro, que eso es emisión, dígame si no es así, o qué implica. Y bueno, congelar los subsidios, digo, perdón, congelar la incorporación, la posibilidad de que se incorpore personal al Estado, y bueno, este cambio en los subsidios. Parecen estas medidas que son como bien ortodoxas, ¿no? Es, digamos, a ver, el anuncio. El anuncio, claro. Recordemos acá, exactamente, recordemos acá que Massa no tiene a su cargo energía. Claro. Entonces él está diciendo que va a haber determinada política de tarifas, y sin embargo energía no está a su cargo. Y hay que recordar que esa fue la piedra de discordia con Cristina Fernández, en el caso de Guzmán. Guzmán quería desplazar de su cargo a Basualdo, y no pudo hacerlo. Pues la pregunta es, ¿Basualdo ahora va a estar de acuerdo con este ajuste de tarifas? ¿Cristina le va a dar la orden a Basualdo que esté de acuerdo? Bueno, entonces ahí hay un gran interrogante si lo va a poder lograr, porque gran parte, Massa dice que va a cumplir con la meta del déficit primario del 2,5% anual con porcentaje del PBI. Sí. Ahora, una buena parte de eso está atado a lo que haga con tarifas. Claro. Y sin embargo, él no maneja el sector de energía, entonces ahí hay un gran interrogante respecto a si lo va a poder cumplir o no. Y además, perdón, le añado, le añado Meloni, tampoco maneja transporte, que sería la otra área donde podría también reducir los subsidios y reducir el déficit. Tal cual. Exactamente. Ese es el otro punto clave. Tampoco maneja ni energía ni transporte. Entonces, ahí nos preguntamos si lo va a poder cumplir. El otro punto tiene que ver con la generación de divisas. O sea, por un lado, la parte fiscal dice, no vamos a pedir más financiamiento al Banco Central, y esto implica que va a ser algún ajuste fiscal, y entonces ahí está el tema de tarifa. Perdón, y antes, y el tema de la deuda es importante. Sí. Porque otra de las cosas que dice es que va a haber un canje de bonos y que ya tenía cerca del 60% acordado. Bueno, en realidad, gran parte de esos bonos ya lo tienen organismos del Estado. O sea que... Claro, que lo viene recomprando. Lo viene acordado con los organismos del Estado. Claro. Exactamente. Claro, porque yo pensaba... Viene recomprando... Exactamente. Con ese punto le pregunto, Meloni, pensaba anoche mientras anunciaba... Ahora vamos a ver eso en otra placa acá, las medidas esas que tienes que ver con esto. Pensaba, recuerdo décadas anteriores con todas las reestructuraciones de las deudas de la Argentina, el canje de la deuda era como algo muy importante y que llevaba mucho tiempo de negociación, de la apertura de las ofertas, todo un procedimiento de seducción, digamos, a los inversores o ahorristas para que vayan. Y ahora, de repente, como si nada más se dice anoche, canjeamos la deuda y ya tenemos el 60% colocada. Claro, y aparte dice, lo van a hacer hasta el martes que viene. Claro. Parece como demasiado apresurado. Así es. Y ya le digo, bueno, el 60% lo tiene colocado porque son organismos del Estado. Y supuestamente va a ser un canje voluntario. Claro. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones de ese canje. Pero todo está por anunciarse. Simplemente, en ningún momento dio detalles técnicos. Como yo le decía, todo me parece como muy improvisado, entre otras cosas, porque no tiene un viceministro de Economía. Massa no tiene un economista a cargo. Parte de esto, supongo que estará Marx en el tema de financiamiento, pero desde el punto de vista macro no hay un economista que esté mirando el conjunto. Entonces le decía, el otro punto es la generación de divisas. Entonces además se dice, vamos a obtener 5.000 millones de dólares. Bueno, vamos a pedir adelanto de exportaciones. Bueno, primera cosa importante acá es que si las tengo hoy, no las tengo mañana. Las exportaciones son las mismas. Simplemente estoy pidiendo que me las den ahora. Claro, es como pedir un adelanto de sueldo. Salvando las distancias. Exactamente. Está bien, lo solucionamos ahora, pero el mes que viene cobramos la mitad porque pedimos el adelanto. Tal cual, tal cual. Entonces, pero hay que ver también en qué condiciones. Digamos, me voy a reunir con una cantidad de sectores para ver si es que puedo obtener eso. La pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los regímenes de tipo de cambio para que eso pueda ocurrir? La verdad que no está muy claro para nada. Yo creo que es una promesa, pero no está claro de que vaya realmente a ocurrir. Y después otras medidas para generar divisas. Por ejemplo, el gasoducto. Ahí hay un punto importante que dice que va a ser va a ser hecho a través de los privados, lo cual es clave. Es decir, el sector público no va a destinar recursos a hacer eso, sino que lo va a hacer el privado. El privado lo va a hacer y va a cobrarse de, por supuesto, de los recursos que genera ese gasoducto. Claro. Pero eso es a largo plazo. Claro. Esto no se hace de vuelta, no se hace de un día para otro. Entonces, la verdad es que mi sensación es que simplemente intentó ganar tiempo que vamos a ver la semana que viene. Está tratando de tener una tregua que se calmen un poco en estos días los mercados, pero no hay, yo creo, medidas concretas que puedan decir el mercado va a salir a festejar. De hecho, yo creo que lo único que estaba planeado era la fiesta que hubo en el Museo del Bicentenario. Es una pena, pero hay que ver demasiada algarabía para una situación que es bastante delicada, ¿no? Da la sensación que no había mucho para festejar y sin embargo había mucha alegría en el Museo, no tanto ayer en los anuncios, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que hay mucho más de golpe de efecto, de relanzamiento del gobierno, dejándolo a Fernández de un lado. Fernández, fíjense, que prácticamente no participó de esto y entonces de algún modo está lanzando su campaña 2023, pero con medidas que por ahora ya le digo dejan sabor a poco, ¿no? Le pregunto una más. Tratando de explicarlo si se quiere desde la academia, entre comillas, o desde el estudio de los procesos macroeconómicos de los países y demás, y tratando de sacar si es masa o quien sea el ministro. ¿A qué es lo que voy? ¿Por qué hago estas salvedades? Una situación como la de la Argentina, con las dificultades que tiene en su economía, en sus finanzas y demás, es casi imposible que en el corto y hasta mediano plazo se acomoden las variables más importantes. Por ejemplo, aquí es lo que voy. Se tome la medida que se tome sea quien sea el ministro, la inflación no va a bajar de hoy al mes que viene ni siquiera a fin de año. ¿Es así? A ver, fíjense que es muy importante quién es el ministro y quién es la política. Como yo le decía en la intervención que tuvimos estos días, es clave la credibilidad. Y acá el problema es que en el caso de Masa no tiene mucha credibilidad y en el caso del gobierno que es el respaldo político tampoco lo tiene. entre otras cosas porque quien tiene el poder político es Cristina que estuvo todo el tiempo detonando cualquier tipo de medida similar a la que Masa está propulsando ahora. Entonces la pregunta es si antes no lo hacía ¿por qué lo va a hacer ahora? Y en todo caso es ¿cuánto es ese apoyo político? Al principio será apoyo pleno después lo irá a retasear entonces hay muchas dudas respecto a si va a haber apoyo político. Después tiene que ver con quién es el ministro y la credibilidad del plan. O sea el ministro como una parte es muy importante que sea creíble pero el plan también acá el ministro no es creíble y el plan no se conoce. No se conoce si es un plan consistente fiscal y monetariamente. Ha dicho cosas en el discurso de ayer que de alguna manera al menos el lineamiento general puede agradar a los mercados pero hay que ver la letra chica hay que ver exactamente cuáles son las medidas. Acá yo soy como se nota las canas me delatan un poquito más viejo pero los planes económicos que solía aparecer el ministro de economía recuerdo los planes digamos en su momento las medidas de cabalos anunciando medida por medida una por una la medida acá no hubo tal cosa. Entonces yo le digo un poco para terminar de contestar la pregunta se puede la situación argentina tiene salida claro que la tiene pero la tiene con un apoyo político un apoyo político muy fuerte con un ministro que sea creíble un equipo económico acá de vuelta se conoce poco de quién es el equipo al menos el macroeconomista no está todavía y con medidas que sean fiscal y monetariamente consistente. Bien. Por supuesto la inflación va a llevar mucho tiempo bajar va a llegar a niveles a niveles de inflaciones de lo que tiene el primer mundo en este momento el primer mundo tiene niveles de 9 10% a esos niveles va a llevar mucho tiempo pero es muy distinto que yo tenga un plan y pueda tener un horizonte y de tal manera yo pueda entender que va a haber inversiones a futuro a esto que todavía no tenemos plan déjame que le diga algo que me parece central que yo lo estuve escuchando ayer escuchaba alguno la gente habla por ejemplo el mismo más hablaba de vamos a tratar de los planes sociales de que se convierte en trabajo mire no hay que mentirle a la gente no va a haber generación de trabajo si no hay inversión tiene que haber inversión y para que haya inversión tiene que haber credibilidad entonces es muy difícil que haya mejora del empleo y de los salarios si no hay inversión y la Argentina hace tiempo que no tiene un nivel de inversión importante al contrario estamos haciendo que la inversión se vaya del país entonces lo que tenemos ahora de crecimiento tiene que ver con un rebote porque tuvimos años digamos sobre todo el año de la pandemia muy malo entonces hay alguna suerte de rebote pero en realidad inversiones importantes no hay ni siquiera inversión pública acá fíjese que en Tucumán celebramos que haya la gran inversión en un puente peatonal el resto de las inversiones son un grifo de aquí un grifo de allá ni siquiera inversiones públicas importantes y mucho menos inversiones privadas que requieren de otras condiciones sí muy amable Meloni gracias por charlar con nosotros buen día justo buenos días que esté bien hasta luego bueno hablamos con el doctor en economía docente de la UNT Osvaldo Meloni analizando un poco las medidas principales